Hola, ¿cómo están? Me llamo Ricardo, más conocido como Ricky, y en este video les quiero enseñar cómo tocar el intro de la canción llamada Dios Incomparable, de G12 con Marco Garrientos, y ahí les va. Ok, la primera parte de este intro va así, empieza con el acorde de Si, ese pasa Fa sostenido con bajo en La sostenido, y ahí pasa Sol sostenido menor, y ahí pasa Mi. Y después lo mismo otra vez, así, después de esa Fa sostenido con bajo en La sostenido, y ahí es Sol sostenido menor, y después a Mi. El intro, con la mano derecha, empieza así. El intro, con la mano derecha, empieza a la mano derecha, empieza a la mano derecha, empieza a la mano derecha. De ahí, empieza Marco Garrientos a cantar la canción ya. Ok, ya cuando pones las dos partes de este intro juntos, debería sonar algo así. Y ya en la segunda vuelta, ya es básicamente lo mismo, y ya al final le haces... Ahí empieza a cantar ya Marco Garrientos, la canción. Bueno, este fue el intro de la canción Dios Incomparable, de Marco Garrientos y G12. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, también. Si se confundieron en alguna parte, lo que pueden hacer es regresar el video, y pausarla en la parte que se perdieron para ver a dónde es que están mis dedos colocados, y más o menos tengan una idea de cómo es que va. Y si tienen alguna pregunta, me pueden mandar mensajes, o pueden dejar comentarios abajo. Y bueno, eso es todo. Dios los bendiga y nos vemos después. ¡Gracias!